y ahí está con la indomandaria rojo con blanco leo zambrana rojo con blanco y negro y el de amarillo con negro es harry reyes en el primer rado de victoria la visita un rado de justo guiménez hasta el kilómetro 157 en cartas en la ribas le dicen a harry de los ambranas con todo amigo que favorase a la esquina azul amigos a harry reyes buscándolo ahí leo zambrana ahí está harry reyes también está la familia ahí de leo dice que somos más su familia ahí vamos leo vamos leo vamos leo también hay gente que apoya también a harry 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 reyes un gran combate aquí es del gimnasio nicaragua para todos ustedes cuidado no pegar por arriba de la cabeza le dicen ahí a rosendito yo también le digo ahora canalito y así le dicen las señoras árbitro un gran combate aquí es del gimnasio de los ambranas de harry reyes amigos y primer rau ah 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 David Rivera y el torte de Sandoval dándole palabra ahí a Leo Zambrana así que Feni Bozza, garante del boxeo materno nicaragüense Feni Bozza, Feni Bozza ahí está Don Donofre Ramírez el ingeniero Álvaro Uriarte desde la asociación de boxeo de Managua, están haciendo estas eliminatorias como está Roberto Ponceca Augusta Aguirre Norlam Hurtado Estamos en el segundo round ahí está Harry Reyes está Leo Zambrana trabajando lo que hace golpe rato el caso de Leo a Harry Reyes atacando a los costados de Leo Zambrana a Harry Reyes dejándolo Harry Reyes a Leo le dicen a Leo que trabaja con golpe rato que trabaja con gancho le dicen a ella a la humanidad de de Harry Reyes le dicen a Leo Zambrana Oscar Reyes el seguido enemigo bueno, bueno por aquí andaba Oscarito hoy no está programado vamos a decir lo programan para mañana y está buscando atacándonos bien ahí a la boca de los pármados con Gachito ahí la apartan ahí ay, con feo que amaborece amigo a Harry Reyes a los bonitos ahí le dice la señora árbitro dice que sigue todavía vamos 10 segundos dicen por ahí atacando bien al cuerpo ahí el caso de Harry Reyes alianza este segundo round se me lo ajusta le dice y vamos a cerrar esta pelea le dicen ahí a Rosendito vamos y vamos vamos al último round desimplicado como está vamos al último asalto vamos a incorporarse le dicen ahí a los dos niños así que ahí está Leo Zambrana en la esquina roja trabajando con la derecha ahí el cuerpo ahí como pueden ver a Harry Reyes ante Leo Zambrana ahí cuidado cuidado le empuja ahí el caso de Rosendito no empuja le dicen no gira le dicen a a Rosendito a Rosendito a Rosendito a Rosendito así que aquí se van a eliminar los municipios también los niños de Managua van a ocupar para esto el caso de Rosendito ahí ante Leo Zambrana van a ir a los dos van a ir a la derecha de Harry Reyes al combate ahí está Leo Zambrana de la escuela Tire de Río y ahí está Harry Reyes el pequeñín Rosendito haga el fallo quien gana este combate victoria Harry Reyes va a saludar a la esquina de Harry Harry vení felicidades que gana amigo Harry Reyes Rosendito a Rosendito a este combate la sangre nos pueden nos dices herzada y la sangre que no . es